Diccionario. Arroba diccionario. Aspereza es un sustantivo que describe la cualidad de ser rugoso, áspero o no suave al tacto. Este término se usa para caracterizar superficies, materiales o texturas que tienen una sensación de irregularidad o dureza cuando se tocan, en contraste con superficies lisas o suaves. La aspereza también puede aplicarse de manera figurada para describir la rudeza o falta de suavidad en la forma de hablar, el comportamiento o el carácter de una persona, indicando una actitud brusca o falta de tacto. En general, aspereza denota una característica que rompe con la suavidad o la uniformidad, ya sea en un contexto físico o emocional.